Los Toronto Raptors continuaron con su buena racha y ganaron este lunes a domicilio a los Utah Jazz sumando su cuarta victoria. Los de Utah habían comenzado por delante en el marcador, pero en el segundo cuarto los Raptors se pusieron por delante hasta el final, 124-111. Para los Raptors fue el segundo partido consecutivo sin Kawhi Leonard, pero la buena actuación del español Serge Ibaka y el liderazgo de Kyle Lowry hicieron olvidar durante el partido a su estrella. Ambos anotaron 17 puntos. Los de Toronto son líderes de la conferencia este, mientras que los de Utah, de Ricky Rubio, tras cuatro derrotas consecutivas, están décimos en la oeste.